¡Situación! ¿Quién tiene dentro que yo quiero exponer, Pacto del cambio climático, Científico Boliviano, Llega los antiguos del día, Vía de esta situación, Savor. Llega el fuego en el agua, Lo daño la sobreño dicen Másito tranquilo de los solos de los... Sienza la vida. Si sale en todo el estado bien, ¿Cuándo o cuánto están? ELIGA por este mundo no es el final. Si sale en todo el estado bien, Cuando todo está bien, cuando todo está bien Cuando todo está bien, cuando todo está bien Más de malo llega a su final Cuando todo está bien, cuando todo está bien Más de malo llega a su final Desastre natural, falta de moral Y nadie lo puede controlar No dígame, que no dañen los pulmones de este tierra Una voz dulce, humanos, te invierten con luces La ruida que recibe en manos, una y venida Suerte a los que nacieron sanos y los enfermos Por ellos rezamos, vamos, vamos a luchar De la pachamama, no te tienes que olvidar Olvidar este planeta, no te tienes que olvidar Pero que estamos haciendo, solo vamos destruyendo Este planeta que muchas vidas vio fluyendo Solo siguiendo y trayendo, todavía estoy creyendo Que es eso, si manos puede cambiar, metan los vuelos por la humanidad Tiene brutalidad, ya no contamina Todo se va a terminar, con tanta mierda que suele pasar Ya no quiere parar ni para mirar Para ese ser, no es principio, un gran final Son las cosas del destino, que nos trajo la vida Siempre positivo, la lucha es permanente, no se rinda Al mantener un equilibrio, vendrá la negativa Podrá cerrar en el caminar Y eso no se olvida, no lo vas a olvidar Y eso te hará preparar, para lo bueno y para el mal Para ayudar a mejorar y no empeorar el mundo Volte a trabajar en un mejor mundo El mejor mundo Volte a trabajar en un mejor mundo Volte a trabajar en un mejor mundo Con 98 y 86 El planeta donde estamos Estamos aquí en un nuevo mundo El mejor musica Y miento y siento y seme El mejor mundo Volte a vivir con un mejor mundo En un mejor mundo lograr, ponte a trabajar Todo está bien, cuando todo está mal Este mundo llega a su final En un mejor mundo lograr, ponte a trabajar Todo está bien, cuando todo está mal Este mundo llega a su final En un mejor mundo lograr, ponte a trabajar Todo está bien, cuando todo está mal ¡Gracias!